¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gabriel, vamos a hablar de economía desde ya. Yo quiero dejar una pregunta para que vos la pienses para dentro de unos instantes. Hablábamos esta semana con Eduardo Constantini. Él decía, el dólar blue como está hoy, si la situación estuviera normalizada políticamente en la Argentina, sería caro. Yo quiero saber si, hoy creo que cerró 147, ¿eso es caro o es barato? A ver qué hacemos y cómo se puede mejorar o qué es lo que nos espera para las próximas semanas. ¿Me esperás unos instantes? Te espero, perfecto. Dale, vamos y volvemos. Gracias, Gabriel, por esperarnos. Había quedado una pregunta. 147. ¿Compro si tuviera la plata o no? Mirá, cuando vos tomás todas las series históricas y vamos a la última que fue la crisis del 2002 para tomar un precio alto del tipo de cambio, la verdad que 147 es un precio alto. Pero todo es relativo, todo es muy relativo. ¿Por qué es relativo? Porque el mercado siempre juega con expectativas y juega con la confianza y lamentablemente en este momento lo que se está dando es esa gran volatilidad porque lamentablemente no existe la confianza para mantener este... O sea, la expectativa es que pueda haber una devaluación. La realidad es que, como dijo el presidente en alguna nota, tiene razones. El cepo es una puerta giratoria, ¿no? No podés salir, no podés entrar. Nadie va a querer entrar con este tipo de cambio en el cual hay la brecha muy grande. Pero cuando uno mira para adelante, la verdad que hay otro tipo de complicaciones, ¿no? Porque Argentina acaba de reestructurar la deuda. Lamentablemente el rendimiento se fue al 15%, pero reestructuró. Por los próximos años no tiene que hacer pagos grandes. Nosotros tenemos superávit comercial por el lado malo, ¿no? Porque las exportaciones se cayeron, pero las importaciones más. Entonces, todo esto es una cuestión de expectativa. La realidad es que el gobierno tiene que ver de alguna manera de tener un buen diagnóstico de la situación, poner un plan, comunicarlo y después ejecutarlo. Vos estuviste al frente del HBC, ya no estás, pero si estuvieras al frente de un banco hoy, ¿temerías por los depósitos en dólares? Mirá, la verdad que hoy por hoy hay características interesantes del sistema financiero. Primero, que está muy líquido en pesos y en dólares. Es decir, que hay un exceso de dólares porque prácticamente no hay préstamos de comercio exterior. Por ende, no es un problema en los depósitos. Al contrario, el problema no viene por ahí. Cuando uno toma las reservas brutas, están contadas los dólares de los depositantes. Por ende, el Banco Central tiene todas las herramientas para devolver los dólares a los depositantes. A ver, Martino, ayer hablaba con un... No importa el banco y el lugar, ¿no? Es un cajero de una sucursal importante, de una cadena de bancos importante, que decía que estaban entregando a 5.000 dólares por clientes y que solo en su caja habían entregado ayer, o la gente había retirado casi un millón de dólares. Y estaban sorprendidos por eso. El banco tiene, están entregados a 5.000 por una cuestión de flujo que hay en esa sucursal. Pero tienen, pero la gente estaba yendo a retirar esos ahorros. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para volver a generar confianza? Porque imaginemos que también la gente se lleva esos pequeños ahorros, 5.000, 10.000 dólares, a su casa con el peligro que genera la inseguridad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que una de las cosas que tenemos que entender en la Argentina es que en la Argentina sobran los dólares. Es decir, cuando uno toma en cuenta, no solamente los comentarios que dije anteriormente, superado y comercial, sino sobre todo la cantidad de dólares que los argentinos tienen declarados en la FIP. La verdad que prácticamente un producto bruto entero en dólares. Nosotros tenemos que generar la confianza para que esos dólares vengan inversión a la Argentina. Entonces, de nuevo, como dije anteriormente, hay que tener un buen diagnóstico de la situación, hay que armar un plan, comunicarlo y ejecutarlo, que es parte de los problemas que tenemos en Argentina. La ejecución de los planes. Gabriel, ¿qué características dirías que tiene que tener este plan, pensándolo, por ejemplo, en relación con el tipo de cambio? ¿Cuán competitivo tiene que ser ese tipo de cambio? Es decir, si tiene que ser un plan gradualista o más de shock. Es decir, ¿qué características dirías que tiene que tener un plan para generar confianza, para que la gente invierta? Mira, tiene varias características. La primera, nosotros tenemos que tener foco en, por supuesto, exportaciones para tratar de generar los dólares. Pero antes que eso, Argentina tiene, para generar exportaciones, no solamente tenemos un problema macro, tenemos un problema micro. Es decir, existen un montón de cosas que tenemos que resolver desde qué manera transportamos la mercadería, regulaciones, impuestos. Argentina tiene 167 impuestos. Como dije anteriormente, tenemos un producto bruto fuera de Argentina. Tenemos que generar de alguna manera los incentivos para que esos dólares vengan. No con impuestos a la riqueza, justamente de la otra manera. El otro día ha sido un comentario ante colegas extranjeros. Uruguay, estamos hablando que van alrededor de 10.000 familias a vivir en Uruguay. Para tener las exenciones impositivas hay que invertir 400.000 dólares. Imagínense con 4.000 millones de dólares la cantidad de cosas que podríamos hacer en Argentina en cuanto a generación de inversión para empleo productivo. Entonces, el tema, un segundito, el tema es básicamente confianza. El plan, obviamente podemos hablar todo un programa sobre un plan económico. Nosotros tenemos que trabajar en el déficit fiscal. Tenemos que trabajar en un dólar competitivo. Pero el dólar competitivo es una pequeña herramienta. Como dije anteriormente, y creo que lo vengo diciendo durante varios años, el tipo de cambio es una herramienta más. Argentina tiene muchos problemas micro que tenemos que resolver para tratar de ser un país serio. Perdón que lo interrumpí recién. Yo digo que la diferencia hay más allá de la confianza. Hay algo de realidad. Si usted lleva 400.000 dólares a Uruguay porque es necesario para las excepciones impositivas, sabe que en cualquier momento también se los puede llevar de vuelta si no está cómodo. Argentina no da esas garantías. Un inversor extranjero que trae dólares a Argentina no sabe hoy en día si se los va a poder volver a llevar. Por eso mismo tenemos que generar confianza. El CEPO tiene que ser una medida transitoral. El CEPO no puede funcionar. Mientras uno tiene CEPO no tiene inversión. Y de nuevo, Argentina necesita 20 puntos de inversión en cualquier programa que tenga, o por lo menos 20 puntos de inversión en cualquier programa económico que podamos hablar. Argentina necesita 5 puntos de infraestructura la cual se tiene que financiar en el mercado capital. Los bonos hoy rinden 14%. Es imposible financiar infraestructura con bonos al 14%. Nosotros necesitamos traer inversión, como dije, 20 puntos de inversión. Nadie va a entrar un dólar a Argentina si no puede salir. Entonces, si no tenemos la confianza necesaria para eso, es imposible seguir discutiendo. Por eso tenemos que tener un diagnóstico. En Argentina faltan diagnósticos de dónde están los problemas y cómo se soluciona. Gabriel, lo que escuchás en conversaciones informales, ¿hay mucho empresario queriendo erradicarse ahí de afuera? Sí, a ver, si hay información pública de cuánta gente ya está en Uruguay, ya está yéndose a Europa o Estados Unidos. Nosotros, lamentablemente, tenemos que trabajar en la confianza para que no exportar ni el capital, ni los dólares, ni el capital humano. Es tan costoso prepararlo. Nosotros tenemos que incentivar a que los galperín de este mundo se queden en la Argentina y no se vayan. Porque lamentablemente, una vez que se van, después es difícil poderlos atraer. Por más que la tierra tira, el mundo está muy globalizado y las oportunidades de inversión están a la vuelta de la esquina. Entonces la gente va a ir a buscar la inversión y colocar la inversión en donde puede tener retornos y, como se decía anteriormente, uno puede entrar y puede salir tranquilamente. La última, bien cortita, si puede ser, y te agradezco desde ya. ¿Cuánto de político y cuánto de económico tiene el problema argentino hoy, en porcentaje, digamos? Son las dos cosas juntas. Una cosa va de la mano de la otra. Argentina necesita diálogo para, de nuevo, para tener no solamente consenso, primero un diagnóstico de dónde están los problemas para después pensar trabajar en un plan. Y también es importante la ejecución, no solamente mencionar PowerPoint. Bueno, gracias, Gabriel. Muy amable. Muchas gracias por el llamado. Bueno, llegamos al final, amigos. Nos reencontramos mañana a las 20. Quédense con Luis Majul y Mirá. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau. Chau. Sólo más. Chau. 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 Gracias.